Vamos inmediatamente a conversar con José Luis Germán, quien es subdirector de gestión de información del Centro de Operaciones de Emergencias. El COE anunció el ejercicio de su plan con miras, señores, a irnos preparando ya para la temporada ciclónica. Y usted dirá, pero falta mucho. No, nos falta mucho y en la prevención está el éxito. Bienvenido, José Luis. Qué bueno tenerte con nosotros. Igualmente, así que ya tú sabes. Pues sí, es cierto. Primeramente, date las gracias por la oportunidad que nos brinden. Y obviamente, tú sabes que cada año tenemos el inicio de la temporada ciclónica que valga la redundancia, empieza el 1 de junio y concluye el 30 de noviembre. O sea que son seis meses en donde en cualquier momento uno de estos fenómenos puede o no afectar a la República Dominicana, ya sea directa o indirectamente. Entonces, visto ese panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias, cada año ejercita sus planes con una simulación o simulacro. La diferencia ahora que vamos a tener es, y todo el mundo lo sabe, tenemos una pandemia por delante, que eso nos va a llevar a nosotros a tener un reto bastante fuerte por el tema del distanciamiento social, las medidas de bioseguridad y obviamente las medidas que siempre se recomienda como el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues, vamos a probar los protocolos para el tema COVID que lo pusimos en práctica el año pasado y vamos a ver ahora si hay que mejorarlo, si se mantiene el Plan Nacional para Eventos Hidrometeorológicos y el Plan Nacional de Emergencias para estos casos. Ahora bien, ¿qué queremos? Que la ciudadanía se involucre. ¿Se involucre a través de qué? De preparar su Plan de Emergencia Familiar. ¿Y cómo prepara uno ese Plan de Emergencia Familiar, José Luis? ¿Cómo deberíamos prepararnos todos los años, todos los años para esa temporada ciclónica que no nos la despinta nadie? Ya lo sabe, ya lo sabe. Pero mira, es muy sencillo. Te estamos ofreciendo una guía que puedes descargarla en nuestra página web goe.gov.do Hay una carpeta que se llama Preparación Temporada Ciclónica 2021. Ahí está todo el material que puedes descargar o si no, puedes verlo online. Y en esa guía te indicamos paso a paso cómo debes ir elaborando tu plan. Pero te voy a explicar rápidamente en qué consiste un Plan Familiar. El Plan Familiar consiste en tú conocer tu vulnerabilidad. Eso es uno. Dos, conocer tu entorno. Si tú por donde vives, por ejemplo, es propenso a inundaciones, vamos a suponer o que vivas cerca de un río o que no conozcas tus albergues, pues el plan te va dando esos pasos para que tú conozcas estos detalles de manera tal de que puedas ir construyendo y salvar tu vida, obviamente. Puedes ir construyendo estos pasos para tener un buen Plan Familiar. Ahora, el Plan conlleva a que cada uno de los miembros de la familia tiene que tener una responsabilidad. Por ejemplo, te digo, un miembro de la familia encargado de la logística, ya sea agua, ya sea alimento, ya sea las cosas personales, por ejemplo, documentos importantes, etc. Entonces tú le vas dando una responsabilidad a cada uno de los miembros de la familia. Otro aspecto también que el plan debe de tener, el Plan Familiar, es, por ejemplo, conocer la ruta de evacuación en caso de que tú tengas que salir de tu casa porque no es segura. O, vamos a suponer también, o que por lo que vives conlleva una serie de riesgos que pueden afectar tu vida. Entonces, el Plan, vas a practicar esa ruta de evacuación. Vamos a suponer que el albergue más cercano sea una escuela, un ejemplo, ¿no? O quizá el lugar que tú elegiste es en la casa de un tío, de un primo, de un familiar. Entonces, para que no te tome de sorpresa los tapones, para que no te tome de sorpresa cualquier situación que... Tú sabes que la ciudad de Santo Domingo cae en tres gotas de agua y se inunda, ¿no? Entonces, tienes que practicar tu ruta de evacuación. Y eso consiste, ese Plan de Emergencia Familiar. Otro aspecto que estamos invitando también a la población, que lo hemos hablado año tras año, quizá mucha gente no lo sepa o lo desconoce, es tu kit de emergencia o tu mochila de 72 horas. En ese sentido, también a través de la página web te enseñamos qué debe de tener tu mochila, tu bolsa, tu caja, como tú quieras llamarle, elementos importantes para durar tres días en caso de una emergencia. Recuérdate que es tres días, son los días, o 72 horas, son los días y las horas estándar internacional para que los organismos de respuesta o de asistencia humanitaria puedan llegar a donde tú estás. Entonces, esa mochila, esa bolsa o esa caja debe contener medicamentos, alimentos, vituallas, por ejemplo, frazadas, pamper, qué sé yo, cosas, elementos esenciales para tú sobrevivir por tres días hasta que tú puedas o que los organismos de socorro puedan auxiliarte. Entonces, ese es el segundo paso que queremos que tú en esta simulación puedas apoyarnos a nosotros. A través de las redes sociales vamos a ir ya enviando informaciones muy precisas y vasos y vamos a tener un personal dedicado para responder esas inquietudes y esas o cualquier inquietud que pueda surgir sobre la simulación. La simulación es un huracán mayor, es un huracán catastrófico, es un huracán a tres en donde prácticamente nosotros vamos a colapsar el país y cada una de las 22 instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencias van a practicar y a poner en ejecución sus planes internos más los planes que te mencioné al inicio de nuestra conversación. y vamos a ver luego ya al último día una evaluación, una auto-evaluación para ver dónde debemos de mejorar, qué aspectos debemos entonces de actualizar y etcétera, etcétera. Yo creo que en poco tiempo te he dado mucha información. Genial. Mira, yo pienso que lo más importante es que la gente sepa dónde puede conseguir esta información, que pueda tener acceso a esa preparación. Como cada año, yo creo que no hay que hacer algún tipo de división, o sea, o esas recomendaciones son para todo el mundo en general, o ponemos especial énfasis en las personas que están ubicadas en los lugares de riesgo. Es para todo el mundo, porque tú puedes vivir en una zona segura, por ejemplo, pero vamos a suponer por H o por R cayó un póster tendido eléctrico, te quedaste sin luz, por decirte algo, ¿no? Entonces, tienes que estar preparada para eso. Sí. Por ejemplo, y por eso te decimos que el plan de emergencia y tu mochila o tu bolsa te va a ayudar para por lo menos tres días tú sobrevivir. Entonces, imagínate tú que te quedes sin electricidad tres días, por decirte un ejemplo. Yo sé que en el refrigerador de todos nosotros vamos a tener carne, vamos a tener, qué sé yo, eso nos puede dañar. Entonces, a través de esta práctica, te podamos ir entrenando o enseñando para que conserves esos alimentos y además de eso también puedas sobrevivir. No importa si tu casa o donde vivas es vulnerable o no, es global, es en general. Muy bien. Vamos a recordarle a la audiencia, José Luis, ¿cuándo inicia oficialmente nuestra temporada ciclónica? Y si desde ya podemos saber, gracias a la tecnología, qué tan activa pudiera ser esta temporada. Mira, la temporada ciclónica inicia el primero de julio y termina el 30 de noviembre de cada año. Ahora bien, por el tema del cambio climático, por el tema de los tiempos que estamos viviendo, se adelanta la perspectiva. La perspectiva significa de que puede ocurrir de que en mayo, por ejemplo, que es día lluvioso, pueda ocurrir, se pueda formar una onda tropical y genere en una tormenta o en un huracán. Eso lo vimos el año pasado, que en mayo se formaron dos. Guau, o sea, estamos hablando de que ya sería cuestión de semanas. Correctamente, correctamente. Entonces, por eso te decimos, en cualquier época del año se puede formar un fenómeno, cualquier época. Ahora bien, sí está establecido del primero de junio al 30 de noviembre. Y por eso te decimos que tenemos que estar preparados todo el tiempo, porque no sabemos el día. Bueno, tú sabes, República Dominicana es un país vulnerable a muchísimas cosas. Aquí, el día más soleado llueve y ocasiona daños. Y el día más lluvioso no llueve. O sea, es un país atípico en ese sentido y además de eso, obviamente, vivimos con esa vulnerabilidad. Recuérdate que hace apenas 15, después de Semana Santa, tuvimos casi una semana y media de lluvias que se reflejaron en la región norte. Es verdad. Y esas lluvias ocasionaron muchos daños, muchos daños. Entonces, por eso insistimos como Centro de Operación de Emergencia y como Organismo Rector de la coordinación y la preparación a la ciudadanía que todo el año tenemos que estar preparados para cualquier situación que se nos presente. Vamos entonces a reiterar dónde puede la audiencia, dónde puede la población encontrar estas recomendaciones, el ejercicio del plan con miras a prepararnos a esta temporada ciclónica que como bien mencionas en unas cuantas semanas ya pudiera iniciar. ¿Dónde puede la gente encontrar estas recomendaciones sobre qué hacer para prepararnos? Perfecto. Primero, nuestra página web www.coe.gov.do y a través de nuestras redes sociales estaremos dando información estaremos dando tips para empezar ya a organizar nuestro plan de emergencia familiar y nuestro plan de emergencia comunitaria. Yo creo que lo más importante de esto es que la población nos apoye en esta iniciativa. En el día de hoy sacamos un video anunciando, digamos, impidiendo a la población que participe y nos hagan ese feedback a través de nuestras redes sociales. excelente. Muchas gracias, José Luis. Hemos conversado con José Luis Germán, subdirector de gestión de información del Centro de Operaciones de Emergencia, quienes se preparan y quieren que la población también nos preparemos para la llegada de esta temporada ciclónica que como acaban de escuchar, está cerca. No crean que es una cosa que no puede, no eso falta, no, no. En unas cuantas semanas ya puede empezarse a sentir la actividad de esta temporada ciclónica. Nuevamente, gracias, José Luis. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias. 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 Gracias.